Buenas noches, Raúl, ¿cómo está? Bien, bueno, para conocer más detalles sobre este nuevo horario y todas las modificaciones que habrán en el servicio de estacionamiento medido. Bien, bueno, un poco como ya estamos informando desde el municipio, nos estamos adaptando nuevamente a los horarios, sobre todo acompañando el comercio, que es cuando mayor complicación con el tránsito y con el estacionamiento tenemos, entonces adaptamos nuevamente el horario, que en realidad volvemos al horario histórico que ha tenido el ECO, que es de 7 de la mañana a 13 horas, luego a partir de las 17 horas hasta las 21, y los días sábados de 9 a 13 horas. Bien. Actualmente el ECO está funcionando en horario de corrido, de 8 a 18 horas, bueno, a partir del 1 de octubre ya se vuelve a su horario habitual, por lo menos por ahora, digamos siempre y cuando continúe la situación de la misma manera. Bien, si bien este nuevo horario seguramente lo hacen para acompañar el nuevo horario de comercio que va a tener desdoblado y cortado en la zona de la siesta, pero ¿qué nos puede decir con relación al horario de las 9 a las 18 horas? ¿Qué balance les dejó esto? ¿Es importante? ¿Fue realmente importante este horario? Sí, por supuesto que sí, sobre todo por el ordenamiento vehicular que logramos o evitamos que se desordene, sobre todo en el horario de la siesta, que realmente fue muy concurrido durante todo este tiempo, de manera, por supuesto, que acompañando el horario del comercio, la gente se había volcado mucho ese horario, lo que producía realmente un descontrol por momentos en todo lo que tiene que ver con el estacionamiento. Entonces, bueno, eso nos llevó a nosotros a acompañar esas medidas para poder lograr ese ordenamiento de la mejor manera y creo que nos fue muy bien, por supuesto, el hecho de ir cambiando permanentemente los horarios no es lo mejor, pero bueno, se entiende que estamos en una situación, digamos, excepcional, todos, lo que nos obliga permanentemente a estar en cambios y seguir el minuto a minuto de cómo va evolucionando esta situación, que bueno, por el momento creo que, gracias a Dios, estamos en una situación bastante positiva dentro del contexto general, que bueno, que ahora nos permite volver a un horario histórico o habitual que hemos estado acostumbrados, sobre todo acá en San Juan, teniendo en cuenta que la siesta se hace a veces bastante complicada y pesada por las altas temperaturas y esas cuestiones. Gattoni, si bien este año es atípico, es un año muy anormal con esto del coronavirus y todo lo de la pandemia, la idea es ganar nuevas calles, ganar nuevos espacios, ir trasladando, digamos, el estacionamiento medido para el sector del oeste, de la capital, o hasta el momento llegan dos cuadras más allá de la calle Las Heras, que es lo que abarca el centro cívico. ¿Tienen pensado avanzar? Bueno, hoy actualmente lo que es el sistema de estacionamiento controlado abarca desde lo que es Rauson, Avenida Rauson, hasta Segundino Navarro, ya estamos un poco más allá de Las Heras, y desde lo que es Avenida Córdoba hasta Avenida Libertador. ¿Bien? Por eso, pero ¿se pensaba llegar a Urquiza en algún momento? No, 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 hacia el oeste, por el momento no, hacia el este probablemente algunas cuestiones que, pero esto va a ser a futuro, se está trabajando, no está nada en concreto, alguna cuestión para ordenar todo lo que tenga que ver con la feria municipal y posiblemente con lo que es la terminal de ómnibus, pero todavía no se está trabajando en eso, muy a modo de proyecto, y lo que sí ya se ha establecido, que sí se está trabajando fuertemente, donde ya se ha demarcado y prontamente estaremos colocando todo lo que tiene que ver con la señalización de las nuevas zonas, es hacia el norte y hacia el sur, ¿bien? Y si hablamos de economía, económicamente es una ayuda importante la que le brinda el servicio de ECO al municipio de la capital en cuanto a recaudación? A ver, concretamente el tema de recaudación, digamos, eso va más por la parte del área de Hacienda, de todas maneras es una cuestión más enfocada en lo económico que tiene que ver con el tema de ordenamiento, que realmente es muy complejo, todo lo que tiene que ver el área del microcentro, que hemos estado acostumbrando en función de la cantidad de vehículos que año a año se aumentan, y bueno, siendo nosotros una capital de la provincia, tenemos la llegada de todos los municipios, de los ciudadanos de todos los municipios que vienen hacia la capital, lo que hace que lo que era antiguamente el microcentro ha ido expandiéndose ahí, bueno, y en este marco, digamos, el microcentro pequeño que teníamos antes, ahora lo hemos extendido para esta zona, y bueno, y en función de eso, cuidar y poder convivir con todos los ciudadanos que también habitan dentro de lo que es esta zona donde se está demarcando. Claro, y más allá de que esto lo maneja como usted lo dijo la Secretaría de Hacienda, ¿se tiene pensado aumentar las tarifas o por lo menos este año no va a haber novedades al respecto? Por el momento no hay nada en concreto de un aumento de tarifas, ya se hizo un pequeño aumento al inicio de gestión, que actualmente en realidad tenemos un beneficio de un 15% de descuento para todo aquel que utiliza lo que es la aplicación del ECO, con lo cual el que utiliza la aplicación del ECO el incremento que ha tenido en el aumento es relativamente poco, no hay por el momento una proyección a corto plazo de aumento, seguramente lo habrá más adelante, pero por el momento no se está evaluando eso. Bueno, muy bien, Gatoni, lo importante entonces es dejar en claro para todos nuestros telespectadores que regirá un nuevo horario, entonces de 7 a 13 y de 17 a 21 es... A 21 es, de 7 de la mañana a 13 horas y de 17 a 21. Bien. Y los días sábados de 9 a 13. Bien, a partir del 1 de octubre. A partir del 1 de octubre, exactamente. Bueno, le agradecemos el día con nosotros, ha sido realmente muy amable. No, por favor, un gusto. Muy bien, muchas gracias, Rolando Gatoni, de la Municipalidad de la Capital entonces, que nos hablaba justamente sobre estos nuevos horarios del servicio de estacionamiento medido en la capital de la...